Ayer les contábamos que el nuevo centro de salud de Azuqueca, el antiguo, ha comenzado a funcionar de una manera novedosa. Atiende a los más pequeños sanitariamente hablando y a las embarazadas. Un modelo novedoso de atención y por el que el gerente del SESCAN en Guadalajara está ilusionado y expectante. En Azuqueca se daban a nuestro entender las condiciones ideales para hacerlo. Una población joven, aún joven, una población con mucha población infantil, aún, que es algo que nos congratula mucho, puesto que no es lo corriente en España. Una apuesta por parte de la Gerencia de Atención Integrada, una apuesta por parte del Servicio de Salud de Castellamacha y de la Consejería, en este sentido, que estuvo muy abierta cuando presentamos el informe y la bibliografía y la evidencia que entonces existía. Por tanto, el modelo es novedoso y por eso estamos tan expectantes. Más de 6.000 tarjetas sanitarias de los más pequeños ya tienen su centro de referencia en Azuqueca.